Digo mi nombre, Vivian Morales Serrano, soy compañera de Miguelina por cada cuatro años. Yo lo que quiero que se haga publicidad, ya que yo estoy consciente de que ella no es una abusadora y es bien desfotuosa. Y que la Vivian que están... ¿Cómo? ¿Están mencionando eso? Están mencionando, soy yo, que las oficiales de custodia de Bialta están conscientes de que ella fue mi pareja por mucho tiempo. Y que las cartas que ella tenía eran mías porque en varias ocasiones se las llevaban. Tú me echabas a una teniente o algo así. Y la teniente Gloria Martínez sabe que yo me llamo Vivian y que los nombres que ella tiene son mías. Los tiene desde 11. Y la están culpando. Y la están culpando por simple porque tiene esos nombres. Tienen que tener pruebas más a fondo para culpar a una persona. No por dejarse llevar por unas cartas o unos simples nombres que tiene en su cuerpo. ¿Cómo era Miguelina? Descríbenos a Miguelina. Miguelina era una persona humilde, bien amistosa. Este, compañeriz. Este, compañeriz. ¿Cómo era? Compañeriz. Buena compañera. Buena compañera. Le gustaba estar ayudando a los demás. Buscaba problemas con los demás. Este, no, no buscaba problemas. Siempre se pasaba mal, se trabajaba en el comedor. Estaba casi todo el día en el comedor. Llegaba a la casa a las 6 de la noche. Este, siempre que llegaba me llamaba. Y las oficiales están conscientes de eso. La dejaban un rato en el portón conmigo. Hablando. Hasta las 8 de la noche. A veces lo abrían para que yo estuviera fuera con ella. A esa hora. Y esto me tomó por sorpresa que estas acusaciones contra ella. Sí, me tomó por sorpresa porque yo sé que ella no es una muchacha abusadora. Porque yo tuve varias ocasiones problemas con ella. Y nunca me tocó, me puso una mano encima. Que si fuera así, así hasta que yo estuviera molesto también. De que sea abusadora. Y ella lo que hacía era que me tranquilizaba. Me decía, bien tranquilízate, vamos a hablar. Eso era lo único que decía. Dice que aquí la culpa la tuvo el sistema. El sistema tuvo que saber de ese problema. Y ellos están conscientes de que mi querida no es, este, persona de estar hablando mal. De buscar ese problema ni nada. Bien respetuosa ella. Bien. 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 Bien.